¡Suscríbete al canal! En la entrada de su territorio encontrarán un baúl con su respectivo dinero. Eso sí, no se queden festejando, porque pronto enfrentarán su primer desafío de salvación. Gracias, desafío. Informa. Me da muchísima alegría. Se puede decir que apenas comienza el desafío y cada uno de nuestros integrantes tiene 15 millones de pesos. Entre todos pensamos que siempre es mejor utilizar el dinero para cosas muy productivas y mirar el valor agregado que nos puede dar para una prueba más adelante. ¿Qué representa ese dinero acá? Si hay una tienda, porque igual no sabemos si hay tienda para comprar, pues sería lo máximo para poder tener lo que es la alimentación, que es lo más importante acá adentro. ¡Muchachos! ¡Marce! 15 millones de pesos puede desestabilizar la economía del equipo si no lo sabemos manejar. En este desafío no sabemos a qué nos enfrentamos. Nosotros hablamos de un fondo común. Pues es cuestión de inteligencia. Inteligencia entre todos y saber manejar ese dinero. Yo soy recién egresada de la universidad, entonces pues no he tenido la posibilidad de por primera vez ganarme un sueldo. No he ganado todo ese dinero nunca. Nosotros tenemos claro que en el desafío hay distractores, entonces esos distractores no se pueden convertir en un arma doble filo para que nos afecte la convivencia y sabemos que eso puede ser un motivo de discordia en el grupo. Es una situación difícil tener tanta plata, 90 millones y sin nada que echarle a la olla. Así no me gusta esa plata. No, la cocción. ¿Sabes por qué no me gusta? El desafío no regala nada. El desafío no va apuntada sin dedal. ¿Qué traen atrás de esos 15 millones de pesos? ¿Está bien? ¿Está peluda? ¡Pulata, pulata, 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 pulata! ¡Ay, yo cogí el mío para allá! ¡Villetirre! Bueno, vamos. Así, así, así. ¡Villetirre! Creo que para los sueños fue como más sorpresa la plata porque no han vivido todo un proceso de un desafío. Por lo general, cuando uno está al principio, uno piensa mucho en recoger plática rápido, por si se va rápido. Que a mí me parece un pensamiento pobre porque uno debe pensar en lo que quiere y, por ejemplo, yo pienso en ganar. Yo no pienso en llegar lejos, sino en ganarme el desafío. ¡Vamos a jugar a la chiquita! ¡Vamos a jugar a la chiquita! Ahora sí podemos jugar a la chiquita. En un año, básicamente, yo me puedo ganar 500 mil pesos. 15 millones, imagínate cuántos años son. Como unos 20 años. Tengo que vender no sé cuántas gafas para tener 15 millones de pesos, pero bueno, lo tuve de otra manera y es entrando acá el desafío. Ahora sí, pues, puesten.